El amor se resume en tres El capillo, el costumbre y aún más el interés Pues yo lo digo porque yo tuve a alguien que me juraba Que era su vida que por mí todo daba Y después supe que me engañaba Por eso yo, yo no creo en el amor Yo no creo en esa pasión Cual amor no existe amor Por eso yo, yo no creo en el amor Yo no creo en esa pasión Pues solo te deja dolor Si cuando más con miedo es tarde que si te quieren De una o de otra manera el corazón quiere Y quedas como un tonto enamorado Por eso yo, yo no creo en el amor Yo no creo en esa pasión Cual amor no existe amor Por eso yo, yo no creo en el amor Yo no creo en esa pasión Pues solo te deja dolor Que sentimiento Para Alexandra Y yo no estoy en el lugar Caterin Fernández Que Dios te bendiga Yo para qué voy a quererme enamorar Si es que hoy ya nadie quiere tener compromisos Solo viviré conmigo Solo viviré conmigo Ser amigos con derechos nada más Y después de pasar la noche juntos No te conoceré Ya se ha perdido Todo lo lindo que era de enamorarse Caterin Fernández Caterin Fernández Caterin Fernández Caterin Fernández Pues soy primero Se hace el amor Y después se piensa en conocerse Por eso yo, yo no creo en el amor Yo no creo en esa pasión Cual amor no existe amor Por eso yo, yo no creo en el amor Yo no creo en esa pasión Yo no creo en esa pasión Pues solo te deja dolor Te juran y hasta lloran Diciendo que si te quieren Y como un poco haces por ellas Da lo que no puedes Y sales de casa y cambia los paquetes Por eso yo, yo no creo en el amor Yo no creo en esa pasión Cual amor no existe amor Y por eso yo, yo no creo en el amor Yo no creo en esa pasión Pues solo te deja dolor Muchas gracias Medellín, todos por la vida